¡Arriba, familia familia! Pero dicen que no se vale no se vale nada más, no se va a hacer la pelota del partido también ¡El aplauso, que fuerte, pues la patrina! ¡Qué fuerte, familia! ¡Es eso! ¡Pues y vamos! ¡Que se nos vemos en el evento! ¡No se ve que el aplauso! ¡Ya se oye el aplauso! ¡Que rosa, familia! ¡Ya por acá! ¡Gracias! ¡De grabando! ¡Todos mis hermanos de la Gómez de Sistema! ¡A la derecha! ¡Vámonos! 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 ¡Saludos! ¡Saludos, queridos! ¡Saludos, queridos! Así, sin orgullo y sin nada Desambiando el destino de frente ¡A más al mar sin perderse la paz ignorándome ignorándome en toda la gente y de pronto mi sueño para mi amor y de pronto me ríe entre el ángel y de pronto y ser y ser y goza y el mundo oculto ocultar y embustero gente hipócrita, ruiva y goza que nada le sirve dinero Que se muera lo mismo que el pobre Vivo con más servicio agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Voy llamando que voy que amo sincero Yo con el pequito en sombrero Y desprecio a más más poderoso A cada vez ya le digo Yo he dado mi propio destino Yo desprecio tu amor Lo desprecio tu amor En Madrid como jamás me lo vi yo Correo Si es un amigo ¡ szczctanyi! Un amigo ¡Que aquí es un amigo! ¡Que esto cuento yo?! ¡Que esto trimelo, soy muy bien! ¡Que esto se enviara el contexto! Que esto cuento lo mismo que no yine Amén. Amén.